El presidente Enrique Peña Nieto se congratuló de que México tenga un camino de mayor certidumbre con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y se logró. No hubo diferencias mayores. Hubo acentos, evidentemente, que apuntar entre lo que el gobierno de la República venía negociando y la visión que tiene el próximo gobierno, acentos que fueron incorporados en esta negociación y que nos permitió primero mostrarnos entre Estados Unidos y Canadá en un solo frente, con un solo rostro, de dos gobiernos, uno saliente y otro por entrar. Pero mostramos un frente común, muy aliado, muy coordinado y sentados a la mesa como si fuéramos representantes, como lo fuimos, no de un gobierno, representantes de México. Al encabezar el encuentro con el equipo negociador del T-MEC, el jefe del Ejecutivo felicitó a las Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, al sector empresarial y a Jesús Seade, representante del presidente electo. Yo hago un reconocimiento al presidente electo de México, al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque mostró una gran apertura, sobre todo para poder tener con él una comunicación tan regular o tan frecuente como fuera necesaria, que permitiera realmente establecer un frente común. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario recordó que la negociación del Tratado de Libre Comercio era compleja y con la amenaza de cancelación. A final de cuentas llegamos a un punto de entendimiento. Y esto no hubiese sido posible, repito, sin la muy comprometida participación de los equipos negociadores. Yo sí destaco, tanto de la parte de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presidente Peña Nieto también reconoció al sector empresarial. Por solo mencionar a algunos de las cabezas del sector privado, porque realmente fueron muchos más integrantes de este sector privado que con igualdad de compromiso, asumiendo el mismo compromiso de sacar este acuerdo, participaron de forma activa. Juan Pablo Castallón se instaló los últimos, antes de llegar al punto de entendimiento, 11 días sin ver a su familia, establecido en Washington, como muchos otros. Ahí estuvieron, haciendo presencia permanente. Esto de a cuarto de al lado no es cuarto de al lado, es caminando juntos, haciendo equipo y trabajando todos los días para consolidar este proyecto. A todo el sector privado, por su gran compromiso con México, por lealtad a este proyecto económico de nuestro país, que obviamente hoy tiene esta ruta trazada hacia este horizonte mucho más promisorio, prometedor. Gracias a lo logrado, muchas felicidades y todo mi reconocimiento a cada uno de ustedes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.